Frutas Manzana Naranja Durasno Sandía Sandía Melón Coco Pera Mango Papaya Plátano Fresa Fresa Toronja Toronja Kiwi 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 Lima Lima Cereza Piña 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 Uvas Uvas Membrillo Membrillo Arándano 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 Guayaba 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 Aguacate 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 Frambuesa 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 Sarsamora 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 Moras 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 Granada Granada Lichi 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 Mandarina 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 Limón 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 Pitaya 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 Tuna 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 Dátil 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 Tamarindo 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 Guanábana 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 Tu turno ¿Verm稚 Tuna 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 Dátil Tuna Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.